presidente gustavo petro tuvo un nuevo laxos y ciudadanos salieron a corregirlo no conoce ni colombia el presidente gustavo petro volvió a tener un nuevo laxos en su cuenta oficial de equis su tribuna favorita donde se han informado de distintos hechos al país además de mantener algunas confrontaciones con personas de la oposición o diferente ideología en esta oportunidad el jefe de estado compartió un vídeo de las recientes marchas que se vivieron en algunas ciudades del país este jueves 19 de septiembre en apoyo a la reforma pensional y al gobierno nacional las movilizaciones que se llamaron la marcha las canas y fue promovida por el petrismo especialmente por gustavo bolívar director del departamento de prosperidad social de pez en la publicación del mandatario y solución a que la ciudad que aparecía en el audiovisual era palmira bay sin embargo petro incluyó un error en verdad era medellín la capital de antioquia este nuevo laxos genera una serie de críticas en su contra y varios ciudadanos comentaron el trino y cuestionaron que el día de la colombia humana siendo presidente del país no sepa reconocer nada de los territorios pues no es la primera vez que protagoniza un hecho similar esto no es palmira no conoce ni colombia escribió un usuario esta situación no es nueva el pasado primero de mayo se envió la conmemoración del día del trabajo y se registraron multitudinarias movilizaciones en apoyo al gobierno especialmente en bogotá en esa oportunidad el jefe de estado compartió fotografías que mostraron la muchedumbre en las calles sin embargo tal y como le pasó ahora cayó en un error que tuvo que corregir el alcalde medellín federico gutiérrez petro compartió una imagen que mostrará supuestamente un río de gente en las calles de la capital del valle del coca carne inmensa que notó que era el voto popular porque el pueblo será el gigante describió no obstante esa fotografía en verdad correspondía a una calle de medellín y además no era la marcha desde primero de mayo sino que fue tomada las anteriores movilizaciones que se desarrollan en contra del gobierno por esto pico no dudó en salir a corregir a petro a través de su cuenta x presidente le da pena corregirlo pero la imagen a la que usted se refiere no corresponde a la ciudad de cáliz ni a la marcha de hoy primero de mayo la imagen corresponde a medellín durante la marcha ciudadana del pasado 21 de abril respondió en esa oportunidad ahora varios meses después de cerrar el presidente vuelve a caer y comparte una información que no es cierta por medio de sus redes sociales donde normalmente suele ser muy activo de hecho este viernes 20 de septiembre el máximo mandatario compartió varios mensajes en 50x sobre las recientes movilizaciones y otro tipo de temas en una de estas publicaciones escribió una juventud que ubica su propósito colombia su belleza y el corazón y el cerebro jóvenes a levantar la bandera de la esperanza y de la vida